Soy de esos chicos que se pone nervioso Al lado de la chica que le gusta contigo soy terremoto Ya no puede sorprenderme tu hermoso rostro Tengo millones de réplicas dentro de mi coco Soy de esos chicos que se pone nervioso Al lado de la chica que le gusta contigo soy terremoto Ya no puede sorprenderme tu hermoso rostro Tengo millones de réplicas dentro de mi coco Amarme sé que es una pesadilla Sé que no te he puesto las cosas sencillas Yo solo quería ver como mi león arruje Yo quería ser tu morfeo y acabé siendo tu Kruger No quiero que veas como esta ansiedad me destruye Mejor abre tus alas y huye No sé si es cobardía o la felicidad me elude Nunca quise ser mala persona, eso no lo dudes Es que me dicen tantas veces que cambié Que mi mente cogió complejo de camaleón Para que no pueda andañarme y adaptarme a cada situación El hombre sabio nunca será feliz Porque siempre se cuestiona Pero yo prefiero ser infeliz a que ella me mire como a las demás personas Soy de esos chicos que se pone nervioso Al lado de la chica que le gusta contigo soy terremoto Ya no puede sorprenderme tu hermoso rostro Tengo millones de réplicas dentro de mi coco Soy de esos chicos que se pone nervioso Al lado de la chica que le gusta contigo soy terremoto Ya no puede sorprenderme tu hermoso rostro Tengo millones de réplicas dentro de mi coco Quisiera ser el Joker pa' dibujarme una sonrisa Quiero olvidar que todo pasa tan deprisa Pensar que ayer yo amaba a una chica Que me dijo hola, me enamoro, era ilusionista Mi corazón es una bomba de tiempo Que quiero que explote en este momento Pa' que se callen todos estos putos sentimientos A ver si así se para todo lo malo que siento Soy el destructor de todo lo que me rodea Eso de acercarse a mi no es muy buena idea Quiero estar contigo aunque no me creas Pero a moverte feliz y dudo que conmigo tu lo seas Mi felicidad es una cosa Que encerré en un sarcófago Pues hay que ver como son las cosas Ya no siento mariposas porque para eso hay que tener estomago Ya no siento mariposas porque para eso hay que tener estomago Diosito, Diosito, R-N-K El G-P-A Y va.